Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electoral. Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, diputadas, diputados de esta 62 legislatura. Vengo a esta tribuna a presentar la fundamentación respecto al dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la ley agraria. Presentada por la diputada María Concepción Ramírez Díez Gutiérrez del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y turnada a esta comisión de reforma agraria de esta Cámara de Diputados para su estudio y dictamen. El presente dictamen que nos ocupa el día de hoy pretende establecer la prohibición de los latifundios en las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad. El territorio de nuestro país se conforma en más del 50% por propiedad social distribuida en ejidos y comunidades y a partir de la reforma agraria de 1992 la figura del latifundio fue prohibida, pero aunque ya han pasado más de 20 años de la citada reforma, no se ha eliminado del todo esa práctica pues en muchos lugares de nuestro país la tierra sigue estando en manos de unos cuantos los latifundios, provocando que no se respete la prohibición que tuviera a bien establecer el legislativo en 1992. El artículo 27 constitucional en su fracción 15 dice en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los latifundios quedan prohibidos los latifundios y se define con mucha claridad lo que se entiende por pequeña propiedad agrícola pequeña propiedad ganadera, así como los efectos y de sus equivalencias. También define las sociedades mercantiles elevando considerablemente los límites señalados en la fracción 15, asunto que sería un pendiente de revisar de manera integral su estatus para cumplir el mandato constitucional. En este sentido, la Comisión de Reforma Agraria que me honro en presidir con el objeto de fortalecer la prohibición al latifundismo establecido en la fracción 15 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Y para entenderla presente, hay que recordar que el latifundio es una gran extensión de tierra que pertenece a un solo propietario, es el acaparamiento o concentración de tierras de propiedad y cuantas excedan los límites establecidos. La iniciativa, por lo anterior, la Comisión de Reforma Agraria dictaminó de manera favorable el presente. Obvio que lo anterior que ha sido discutido en varios foros de tener tierra propia para las y los mexicanos en este país como un principio fundamental, en eso mismo se fincó los principios de la Revolución Mexicana, ya ha complicado y sigue complicando la situación actual al campo, pues orilla a campesinos, a campesinas, a migrar a las grandes ciudades y fuera del país para buscar mejorar sus condiciones de vida. Ojalá que eso en poco tiempo pueda cambiar. La iniciativa presentada por la legisladora no contraviene ninguna disposición constitucional y la prohibición que pretende establecer no ha sido considerada en ninguna otra ley secundaria, por lo que cumple con requisitos de fondo que se requiere. Por otra parte, de aprobarse por esta Honorable Asamblea el dictamen en comento, se evitarán en cierta medida los numerosos problemas generados por la tenencia de la tierra, que en todo momento, y más en la situación crítica por la que atraviesa el campo mexicano, se debe favorecer de manera urgente un mejor reparto y una mayor equidad en la tenencia de la tierra, siendo esta una de las labores principales en esta Cámara de Diputados y que mañana, 22 de abril, es Día de la Madre Tierra. Solo destacaría que el espíritu de la ley debiera acompañarse de voluntad política, acciones legales y respeto irrestricto a las mismas, que una parte importante de la población y su servidora en particular no estamos de acuerdo en privatizar grandes extensiones de las playas de nuestro país y que millones de hectáreas de tierra en sexenios anteriores hayan pasado al régimen de propiedad privada para varios fines, pero principalmente la actividad minera, sin que los dueños originarios hayan obtenido beneficio alguno y mucho menos, mucho menos, estamos de acuerdo y descalificamos, descalifico enérgicamente que se desplace a la gente de sus terruños con hostigamientos, engaños y amenazas y se lucre con su pobreza o ignorancia. ¿Qué pedimos? Congruencia y respeto irrestricto a los derechos humanos, civiles, agrarios, de arraigo, de todas las personas de este hermoso país. Es lo que pedimos y aspiramos muchas y muchos. Para evitar circunstancias semejantes a las que imperaban en la época del porfiriato y el respeto irrestricto a la prohibición de los latifundios en el país, la Comisión de Reforma Agraria exhorta a esta Asamblea a votar en pro del presente dictamen. Gracias, señor presidente. A usted, diputada.